Y nos vamos preparando entonces para nuestra meditación, buscando una postura cómoda, que tu columna esté completamente derecha. Y vamos a irnos sumergiendo, cada vez más hacia adentro. Vamos a respirar profundo todo el aire, exhalar profundo todo el aire. Recording in progress. Estamos ahora en un círculo para hablar del reino mineral, vegetal, de la flor de la vida. Y vamos a comenzar con esta meditación de conexión. Acá tengo mi copalera. Y nos vamos a comenzar a sumergir, respirando profundo todo el aire, exhalando profundo todo el aire. Sintiendo que estamos entrando cada vez más hacia adentro. Cierra tus ojos un momento y vamos a hacer como un escáner desde la cabeza a los pies. Abriendo nuestros biofotones, nuestras células receptoras de luz. Sintiendo que vamos sumergiéndonos cada vez más profundos. Sentimos que se va derritiendo la tensión de la cabeza. Que va entrando energía de alta frecuencia desde la cabeza hacia los pies. Cada vez más vamos pasando por los hombros, el pecho, observando si hay alguna angustia, tristeza, algo no dicho. Simplemente lo observamos y dejamos que se vaya disolviendo. Seguimos bajando hacia el estómago. Observando si hay alguna tensión. Y vamos a llevar la respiración hacia el abdominal. Sintiendo que se infla y se desinfla. Nuestra panza agrandándose y achicándose. Observamos si estamos con alguna tensión y la soltamos. Y continúa bajando hacia las piernas. Relajándolas completamente. Y cuando ya llegaste hacia los pies, vamos a friccionar palmas de las manos generando calor. Y vamos a vocalizar ahí un poquito para abrir el canal. Respira. Sintiendo que con este sonido voy relajando todos los cuerpos. Como adriendo a un río de placer que comienza a bajar desde la cabeza hacia las piernas. Y voy a abrir el pecho y llevar a los hombros hacia arriba y hacia atrás. Voy a conectar con mi cuerpo instintivo, intuitivo. Busco ese sonido denso. Lo voy a ir a buscar adentro de la tierra. Y voy a ocupar mis manos para ir más hacia adentro. Me muevo desde la silla, desde mi asiento. Estamos volviendo a conectar con la sabiduría natural del cuerpo. Con ese punto donde nos encontramos con lo vegetal, con lo mineral, con el centro de la tierra. Y aquí los pajaritos ya están respondiendo. Saca sonidos, aunque te dé risa. Saca sonidos. Y al mismo tiempo voy a sentir que echo raíces hacia la tierra. Voy a visualizar cinco raíces doradas desde mis pies que se van sumergiendo hacia el centro de la tierra, hacia el corazón de Pachamama. Y sigo trabajando con las manos, como si me estuviera metiendo bajo tierra. Estamos en la noche oscura, estamos justo antes de la luna nueva. Es un buen momento para sumergirnos hacia adentro. Ir a buscar ese confort, esa sensación de cobijo que solo Pachamama nos puede dar. Y entonces estamos activando la cundalina al mover la columna vertebral. Estamos activando los dedos de las manos, los brazos, sintiendo que ya va habiendo más calor en el cuerpo. Y voy buscando mi tono grave. Sumergiéndome más hacia la tierra. Mis dedos de las manos se vuelven grandes y me voy metiendo cada vez más profundo. Voy sintiendo el lodo. Y entre medio del lodo las raíces del reino vegetal, los árboles. Y entre medio me voy a topar con cristales. Me voy a topar con mis ancestros, con mis ancestras. Y me voy a seguir sumergiendo. De pronto cierra los ojos y sienten que te metes más hacia la tierra. Voy sintiendo esa sensación de lodo mojado, de cristales entre medio, de raíces. Y voy probando distintos tonos que me sumergen cada vez más hacia el centro de la tierra. Voy aliviando. Y ya me siento adentro de Pachamama. Ya me siento adentro del barro. Yo voy observando como mi tono se va volviendo un poco más agudo. Pero voy a seguir vocalizando. Sumergiéndome cada vez más hacia adentro. Mis manos me acompañan. Voy activando la Kundalini. Al flexibilizar la columna vertebral. Voy activando mis huesos. Que son los huesos de la tierra. Que son los cristales de la tierra. Voy sumergiendo mis propias raíces. Que se relacionan con el reino vegetal. Y voy a ir entrando a través del sonido. Cada vez más hacia adentro de Pachamama. Si quiero me puedo poner de pie. Si siento mover más el cuerpo. Me quiero quedar aquí sentada. Está perfecto. Voy trabajando con el sonido. Con la letra A. Sumergiéndome más hacia adentro. Siento el barro. Cierro los ojos. Y me imagino el barro. La arcilla. A la cual me estoy yendo. Cada vez más hacia adentro. Siento el barro. Me vuelvo a sentir una con la tierra. Siento la arcilla. Y me sumerjo cada vez más profundo. En ese cobijo de Pachamama. Cierro los ojos y me sigo sumergiendo. Soy mi propia nave. Mi cuerpo es mi nave. Que me permite sumergirme adentro de la tierra. Ir a buscar fuerza. A conectar con el reino mineral y vegetal. Y ahora voy a poder mover mi columna más en espirales. Sintiendo que voy haciendo círculos con la pelvis. Círculo con el pecho. Círculo con la cabeza. Y ahora me estoy metiendo cada vez más profundo dentro de la tierra. Sintiendo como la activación de la columna vertebral me va trayendo calor. Y voy a echar raíces profundas bajo la tierra que van a tomar esa savia vital. Y la van a llevar a cada lugar de mi cuerpo. Y me sumerjo cada vez más profundo y profundo. Y voy activando. Y a todo mi cuerpo está caliente. Y a todo mi cuerpo está encendido. De fuerza. Que viene desde el centro de la tierra. Y voy a hacer este movimiento un poquito más sutil. Un poquito más lento. Voy a abrir un poquito las piernas. Buscar un nuevo apoyo. Y sintiendo que me voy acomodando en la silla o bien de pie. Las piernas están abiertas. Y voy a hacer círculos con el corazón. Voy a traer toda esta energía desde la tierra hacia arriba. Abro piernas completamente. Y ahí voy a hacer círculos con el pecho. Voy a abrir mi corazón. Y voy a visualizar el cuarzo rosa. Que está en mi corazón. Y que está en el corazón de Pachamama. Si conozco la forma geométrica del mércaba. Esta geometría sagrada. Voy a visualizar un mércaba. Que es este. ¿Sí? Visualiza este mércaba en tu corazón. Es el mismo. La misma geometría que está en el corazón de Pachamama. Y entonces vas a visualizar ese mércaba en tu pecho. Me voy a sumergir. Cierra los ojos. Me voy a abrir ahora energías de alta frecuencia. Que viajan desde el cielo hacia la tierra. Estoy conectando la tierra con el cielo. Visualizo el mércaba de color rosado. Simplemente un color rosado en el corazón. Y me voy a conectar directamente con el reino mineral. Con el reino vegetal. Con el reino animal del que soy parte. ¡Ah! Y voy a sacar sonidos de placer, de alivio. Sigo haciendo círculos con el corazón. El corazón es el que comanda. Y es el que me va a permitir conectarme con estos reinos. A través de la inteligencia. A través de la sabiduría. Que es la misma sabiduría que me permite hablar sin hablar. Comunicarme. Más allá del lenguaje humano. Con el reino mineral, vegetal, animal. Con el reino espiritual. Voy a abrir mis biofotones. Voy a abrir mis células. Cierro los ojos. Y dejo que energía de alta frecuencia que viene del cielo. Baje ahora hacia la tierra. Y voy a trabajar con los agudos. Yendo a buscar esa energía del cielo. En este momento me abro a recibir la energía de ángeles. Arcángeles. Maestros y maestras ascendidas. Y directamente la fuente cósmica. La flor de la vida. Voy trabajando con mis propios agudos. Con la letra A. Sintiendo que voy a tocar el cielo. Cierro. El sonido me permite conectarme hacia el cielo. Y voy bajando la energía del cielo hacia la tierra. Nutriendo al reino mineral. Nutriendo al reino vegetal. Nutriendo al reino animal del que soy parte. En este momento soy un faro de luz conectando. Nutriendo al reino natural. 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 Saca la voz, alquimista, saca la voz Deja que tu corazón se expresa y se abra, visualiza ese color rosado en tu pecho y saca su nido Deja que se movilice tu corazón en círculos y continúa abriéndolo hacia el cielo Para poder bajar esa energía del cielo hacia la tierra Saca la voz Sonríe y abre aún más tu corazón Deja que la luz baje hacia la tierra Siente cascadas de luz que bajan Cierra los ojos, mira hacia el cielo con los ojos cerrados Sintiendo que abres tu cabeza, que abres tu pecho Continúa moviendo en círculos tu corazón y activando ese centro de poder Que es el corazón que se contacta con el corazón del cielo, con el corazón de la tierra Sintiendo que abres tu corazón Sintiendo que abres tu corazón Sonríe y haz el movimiento un poquito más lento, un poquito más sutil Deja que tu corazón se vaya unificando con el corazón del cielo, con el corazón de la tierra Sonríe y haz el movimiento un poquito más lento, con el corazón de la tierra Cielo, sonríele a la tierra desde el corazón que ahora está gigante. Permítete ser un puente de luz para que bajen cascadas de luz desde el cielo a toda Pachamama. Y ahora un poquito más bajito, un poquito más lento. Vamos a llevar la mano izquierda sobre el corazón, la mano derecha sobre la mano izquierda. Y ahí nos quedamos sobre la silla haciendo este movimiento de trance que lo hacían las mujeres taoístas hacia atrás y hacia adelante. Sintiendo cómo se activa y se relaja piso pélvico que se conecta con el corazón y que continúa bajando luz desde el cielo hacia la tierra. Y ahora simplemente ináudalo y saco su nido al exhalar. Y sonrío. Esa sonrisa va para adentro del cuerpo. Sonrío al corazón. Sonrío a todo lo que está dentro del cuerpo. Esto me va sanando, me va regenerando. Esto es una práctica ancestral, la sonrisa. Conrisa. Finala y exhala, sonido. Simplemente como salga, no importa que sale agudo, grave, como sea. Da lo mismo ahorita. Saca sonidos de alivio. Siento como continúa bajando la energía desde el cielo hacia la tierra Y voy a volver un poquito más sutil el movimiento Como si tuviera todo el tiempo del mundo Como si el tiempo fuera arte Me voy hacia atrás y hacia adelante en cámara lenta Lo más lento posible Volviendo a anclar el alma en el cuerpo Volviendo a conectar con la fuente cósmica, la flor de la vida Si conozco esta forma, visualizo que ella misma me teje todo lo que yo soy Que ella me rodea, me contiene, me sostiene Visualizo que estoy dentro de la flor de la vida durada Y que este corazón me conecta con el cielo y la tierra A través de la fuente cósmica Y cuando sienta que el cuerpo solo va volviendo a la quietud después del movimiento Después de esta afinación poderosa del instrumento que somos Juntamos, juntamos las palmas al centro del pecho Seguimos sonriéndole Sonriéndole al cuerpo, sonriéndole a la vida Sonriéndole a todo lo que fue y a todo lo que vendrá Permito ser luz En el cuerpo quieto Las palmas al centro del pecho Voy a inclinar la cabeza hacia el corazón en señal de humildad Para tener la humildad de escuchar el corazón y volver al centro Para tener la humildad de volver a hacer canales de luz de alta frecuencia Desde la ofrenda que somos Y muy lentamente allí Observa si es tu propia alma la que tiene un mensaje para ti Observa si se viene alguna imagen, algún regalo Alguna señal Que despeje tu camino en este momento Observa si hay algo al frente tuyo con los ojos cerrados Ese símbolo, guárdalo en tu corazón Respira profundo todo el aire Y muy lentamente Vuelve a abrir los ojos Somos luz, somos amor, somos paz Y muy lentamente vamos a ir volviendo Ahora te recomiendo tomar un tecito caliente Un chocolate caliente sería maravilloso Un vaso de agua si estás en un lugar donde haga calor Bebe líquido Ojalá que ese líquido antes de tomarlo lo pongas en tu mano izquierda Le pases tres veces luz violeta Luz dorada Poniendo la energía de alta frecuencia que ahora está en tu campo Y luego lo bebes Eso también te puede servir para preparar un elixir Es como que uno se afina ya a ese instrumento Y luego a esa agua le pasas tres veces luz violeta Luz dorada Y le puedes poner brandy para conservarlo Y eso ya lo guardas Y eso ya tiene una energía de alta frecuencia ¡Gracias!